¿Estás grabando esto ya? Voy a estar en streaming En Twitch Jugando al Dark Souls Esta tarde, un ratillo Un ratillo, nos vamos a reír Porque yo no soy los de System Yo soy manco Soy muy manco, soy muy malo Y rodeo mucho Pues si os queréis venir En la descripción Dale, dale a la descripción Dale, dale Dale a la descripción Que nos vamos a reír Nos vamos a reír porque hay muerto ¡Hijo de puta!